La Fuerza Naval, a través del primer batallón de infantería de Marina, con sede acá en la Ceiba, han trasladado en las últimas horas a técnicos, a personal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, esto con el fin de buscar solución a la situación de problema de energía eléctrica que se está dando en aquella zona. Y es que vecinos o ciudadanos de aquel sector han reportado que por largos lapsos de tiempo en algunas comunidades han estado sin el fluido de energía eléctrica. Escuchemos. Batallón de infantería de Marina, en lo que es en horas de la mañana, se realizó un traslado para la isla de Guanaja con un personal de nuestro batallón y con personal de la Empresa Energía Eléctrica. El motivo de este viaje fue porque actualmente lo que es la isla de Guanaja se cuenta de un estado crítico, que no tienen energía, y nosotros como empresas públicas del gobierno, entonces lo que decimos es apoyar para que vuelvan otra vez a tener lo que es energía, porque están sufriendo bastante. Y como Fuerzas Armadas, nuestra misión es apoyar a la ciudadanía hondureña en todo momento, contando con nuestros recursos hasta lo máximo. Llevan por lo menos, creo que si no me equivoco, dos días ya sin energía, entonces ya es una crisis que ya pone a la población ya en crisis. Entonces lo que estamos tratando es de ayudar. No olvidemos que la salud, más que todo también la alimentación, que se necesita bastante, hay empresas que necesitan también, las escuelas, todo, que se necesita energía y no se puede estar, digamos, prácticamente están como descomunicados, digamos, porque se necesita bastante lo que es la energía actualmente. Muy bien, el primer patrón de infantería marina apoyando precisamente a la población en situaciones difíciles, y en este caso en Guanaja, esperemos que las autoridades puedan solucionar lo más pronto posible esta situación. Regreso, estudios. Regreso, estudios. Regreso, estudios. ¡Gracias!